Puerto Ventanas, filial del grupo Sigdo Coopers, se encuentra ejecutando un plan de sanitización de las principales calles de la comuna con una periodicidad de dos veces por semana, a través de la utilización del equipo móvil de PBSA, mediante el cual se aplican virucidas autorizados a base de amonio cuaternario para la desinfección de los espacios, infraestructuras y calles exteriores. El equipo posee un estanque de 10.000 litros con capacidad de abarcar una superficie de casi 30 canchas de fútbol. El recorrido de la unidad de sanitización se inicia a las 22 horas e incluye los sectores de la Greda, la caleta de pescadores de las Ventanas, zonas aledañas, espacios públicos tales como plazas y calles de la localidad de la Greda, como Calle Los Alerces y Calle Los Aromos y otras. La trayectoria abarca también a ambos CESFAM de la comuna, tanto de Ventanas y Puchuncabí, donde además se realiza la sanitización de sus interiores, incluyendo accesos, salas de espera, vacunatorios, baños, pasillos y salas de atención a pacientes. Esta medida está siendo coordinada con el equipo operativo de la Municipalidad de Puchuncabí, con el fin de reforzar las acciones preventivas que ellos desarrollan, a fin de contribuir a la protección de los habitantes de la comuna, ya que en estos sectores se genera un mayor desplazamiento de personas. ¡Gracias!